Música Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las 6 Sigo en lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiesero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el guerrero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Ando a marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión Mejor pachate otro blog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados, los más buscados Rif a la santa, sigue calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la yerba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré Así soy y así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la yerba que tengo me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré ¡Gracias le puse! ¡Suscríbete al canal! Tú, 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 tú te fuiste de aquí y yo Tengo a entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer y si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación, negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir, aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir, lo siento En dolor se transformó, el frío por dentro quemó Rasgando el pecho, el corazón, si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción, una batalla por tu adiós Sencillamente se esfumó, brindó en tu recuerdo Misericordia es mi pena, fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó, le lloro a la luna llena Y busco calma, se apagó la llama Se va muriendo mi alma, mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte, yo no quería perderte Pero así es mi suerte, quisiera volver a verte Y cerca tenerte, fue un gusto conocerte Cenizas de este amor, mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol, siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel, que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y si te acabo de perder Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamien Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimien Tomaré hasta que salga el sol Pa' ir a buscarte y luego del arrepentimien Tomaré mis maletas, volaré lejos Mi rostro cansado y no se ve content Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito algo para el de herida Qué confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Cómo me lastima así Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Cómo la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí y yo sin ti Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Y me desconozca a mí Como la última vez que te he Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Que fui un estúpido mi amor eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está que he hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Si ¡Gracias! Y va de nuevo mi Tony Y esa camarada Somos la santa carna Hey G.W. Beats Oye Dj de un beck en los Scratches Desde el Sada mi perro ¿No saben quién soy o sí? Oye Oye Es el lefty Paco Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareo por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia Que hay tanto delito que hay tanta demencia Yo no cargo nada no más mi presencia Pinche puerco joto atente a las consecuencias Si no topo el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno homie porque ya hay detalles No quiere que conteste quiere que yo solo calle Quiere mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio váyanse mucho al carajo Loco no me rajo lo bueno porque Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life todo el día bien da life Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca hasta una más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Tu barrio prendido ya quemó afuera la ley, en la cancha quemando Mary J, préstame el micro y pícale al play, rayando los platos esta mi DJ, wey, otra vez ya son las 6, sigo lo mismo a poco no ves, estoy celebrando otro amanecer, tratando de vivir aunque ya no estés, oye mujer así voy a ser, te invito a fumar y cerveza beber, me gusta ganar ya no puedo perder, en el mismo horror ya no vuelvo a caer, otro problema, otro poema, intoxicado mi sistema, el mal estado, todas las temas, mis perros son bravos y andan sin cadena, música de barrio en la cocina suena tenemos la mercancía más buena, luces rojas y azules de la sirena, se miran afuera por la calle puros pelones, puros criminales, ven para acá para que te desmayes, de mis callejones, mi madre sale no te compares, mejor que calle, ando prendido con mis carnales, somos tranquilos pero no le cales estamos bien locos, somos reales, marihuana borracho y bien fiesero, las putas me buscan, quieren mi dinero soy un bandolero, en la raya me muero, la vida loca se vive en el guerrero así soy yo y no cambiaré, hasta mi último día lo que es mío cuidaré tarde o temprano contigo estaré, de la calle soy y en ella moriré así soy yo y no cambiaré, como un guerrero lo que es mío cuidaré, sé muy bien que algún día con la muerte estaré, de la calle soy y en ella moriré ando marihuana tomando cerveza y ron, siempre andamos al millón, bien pues es para el fiestón nunca bajamos avión, mejor púchate otro plom, yo no pido permiso, yo mejor pido perdón del pantalón bien aguado, ojos tumbados, los más buscados, rifa la santa, así que calmado, todo el terreno está bien controlado R.A.P. con el corazón te cantaré, toda la yerba que tengo me la fumaré volando bajo, en el barrio yo seguiré, no cambiaré, así soy y así me moriré Quiero marihuana, marihuana y más tequila, andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila, andamos bien high con blanca pa' cargar pila toda la yerba que tengo me la fumaré R.A.P. con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré, hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré, de la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré, como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré, de la calle soy y en ella moriré ¡Suscríbete al canal! Tú, 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 tú Tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento Tú en dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho, el corazón Si te sigo queriendo Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente ese fumó Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamiento Todavía en las noches extraño tocarte y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol pa' ir a buscarte y luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas volaré lejos mi rostro cansado y no se ve contento Todo el día tomando tequila soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila no he dormido no he dormido y mi medicina se convirtió en una bebida Necesito al gol para el herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorita y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No se si me quisieras atender Y te vuelvo a hacer mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Como me lastima si Cuando se me baje la sol Así es que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí y yo sin mí Cuando se me baje la sol Así es que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que vi Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego adiós pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Sé que fui un estúpido mi amor eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está que he hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti No quiero estar más lejos de ti No quiero estar más lejos de ti No quiero estar más lejos de ti Seguernos ¿No saben quién soy? Yo sí, oye, oye, dice, el Celeste y papá. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Me voy tendido, me voy empinando mi bote. Un poco mareado por la bebida y el borlote. Me tiene hasta la riata la gente con su mitote. Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote. Me para la chota, ya es por mi apariencia. Que hay tanto delito, que hay tanta demencia. Yo no cargo nada, no más mi presencia. Pinche puerco joto, atente a las consecuencias. Si no topo alcohol y en breve nos para en la calle. No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles. No quiere que conteste, quiere que yo solo calle. Quieren mi dinero, pero que chingue su madre. La di que este sistema nos quieren ver abajo. Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo. Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo. Loco no me rajo, lo bueno porque... Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Verde marihuana, blanca cocaína. Roja la sangre que escurre de una nueva herida. Yo salí de la ruina, nunca se me olvida. Con disciplina y respeto sigo en la movida. Ando bien high, la vida es un freestyle. Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal. Crazy life, todo el día piéndala. Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real. Azules y rojas, las sirenas que me persiguen. No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle. Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises. Maldito policía, no quiero que me revises. Prende la mota en canal o en hitter. Ando con mi flota y el dealer. Tenemos lo que se te ofrece, hasta una más pide. Me dijo mi madre que de la envidia me cuide. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido, ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido, ya quemó afuera. El barrio prendido, ya quemó afuera. Ella, mi magicalças y mi��a. El barrio leña, mi marido Buzz lo que vaya en la ciudad de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video!